Se llama Robótica en tu Barrio, se va a desarrollar en la Escuela 41. La idea es poder trabajar con todo lo que es el Barrio Pipo. Nosotros estamos yendo a los barrios, fuimos a las 6.40 la semana pasada y estuvimos en las instalaciones de los Andes. Y esta semana la idea es que mañana, sábado, 18 horas, estemos en la Escuela Número 41 con los chicos del Barrio del Río Pipo. Así que de paso aprovechar para invitarlos y hacer extensiva a toda la familia, porque es una actividad que no tiene edad. Nosotros queremos llegar con la robótica a todas las edades y despertar vocaciones. ¿Cuál es el objetivo principal de esta actividad que se va realizando en diferentes puntos de la ciudad? Bueno, que puedan aprender a través de lo lúdico, a través del juego, con unos robots que ellos tienen que hacer funcionar, dándole ciertas indicaciones básicas porque esta va a ser la primera clase con ellos, el primer taller. Así que la idea es que ellos puedan mover un robot hacia adelante, hacia atrás, que puedan hacer un círculo. Les vamos a dar postas para que puedan resolver en equipo, para que aprendan a trabajar en equipo diferenciando roles y también para que se introduzcan en nociones como lo que es la programación, la robótica y todo mediante el juego, que es una buena instancia para poder aprender. Además, siguen con la capacitación a docentes entregando los kits de robótica. Seguimos la semana que viene, ya estamos a nada de esto, con la capacitación docente a acá todos los docentes de los distintos niveles. Vamos a estar lunes y martes en la ciudad de Ushuaia, miércoles en Tolguín y jueves y viernes en Río Grande. Además, recordar que esta capacitación ya la comenzamos con 130 docentes de la provincia, que fueron los que mostraron interés en el marco de este proyecto de robótica para educar, que maneja el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Así que, nada, esta es una muy buena actividad que venimos desarrollando, que va en la segunda capacitación que van a tener estos docentes y nos va a faltar una tercera más. ¡Gracias!